Estamos recorriendo la ciudad de Colón, que este año está cumpliendo 160 años. Y para conocer más sobre su historia, sobre su fundación, estamos con Carlos Contegrán, el ex profesor de Historia, que sabe muchísimo y que además nos va a contar acerca de la relación que tiene la llegada de los colonos con la fundación de la ciudad de Colón. ¿Cómo le va? Bien, véanlo más bien. Sí, efectivamente, la colonia San José, que fue resultado de la obra del general Urquiza, este a los pocos años comprendió de la necesidad de que hubiera un centro urbano para la administración de la colonia. En 1863 se había demorado un poco la intención de Urquiza debido a los conflictos entre Buenos Aires y la Confederación, un país recién unificado. Entonces, el 7 de abril, Urquiza dicta un decreto disponiendo que el día 12 de abril de 1863 se destinara a la erección de la villa. Es así que el día 12 de abril, el gobernador Urquiza y toda la comitiva se tomó como referente para la erección de la ciudad la colocación de la piedra fundacional de la primera escuela, pero simultáneamente también Urquiza comenzó a entregar, diríamos, los lotes de tierra, diríamos, del parcelamiento que había hecho la Grimesorza Uriguez, el mismo que había delineado la colonia San José. ¿La fecha 12 de abril a qué refiere? La fecha 12 de abril responde al decreto del 7 de abril, que es el día que Urquiza dispone los actos para la erección de la villa. Debo aclarar que el general Urquiza donó 50 solares porque estas tierras eran de su propiedad, para reparticiones públicas. Los demás se vendieron a particulares. Así nace Colón. Particularmente la ciudad guarda muchos edificios históricos. Detrás nuestro está la casona, que tiene muchísimos años, casi la misma edad que la ciudad de Colón. ¿Qué nos puede contar de la casona? Bueno, el edificio que hoy se conoce con el nombre de la casona fue uno de los primeros edificios que contó la ciudad, que hoy es un rico patrimonio arquitectónico. En el aljibe del patio figuran las iniciales JM, que quiere decir Jaime Emir, su dueño, y la fecha 1868. O sea que está muy bien tu aclaración de que fue uno de los primeros edificios. Yo diría que si contamos con los dedos, es un edificio que se construye casi 5 años después de la erección de la ciudad. El edificio está destinado a dos actividades, como centro artesanal y como escuela de cerámica. Y la gente puede venir a visitar. Sí, sí, por supuesto, se hacen espectáculos, en fin, es un gran referente, aparte por la ubicación, diríamos, en la ciudad, es un gran referente patrimonial de Colón.